bienvenidos una vez más a franco bell channel y a los nuevos que habéis llegado por primera vez buscando pues eso unas ideas con de cómo almacenar nuestros discos duros llega un momento que tenemos algunos y lo tenemos guardado porque bien porque tengamos cosas almacenadas de hace tiempo que no lo usamos a diario pero no queremos deshacernos de ellos y sin embargo están en de alguna forma en peligro de romperse en cualquier traslado que se haga o cualquier cosa no pues bien bienvenidos y mirar os voy a dar unas ideas todo el mundo o casi todo el mundo conoce las cintas de vhs que quizás tengamos hasta algunas que nunca la vayamos a usar este tipo de cartón o de éste pues es muy sencillo cogemos por ejemplo una de cartón cogemos un disco duro y la guardamos ahí ahí nos quedan bastante más protegidas que veis queda prácticamente justo nos queda aquí un espacio podemos rellenar los con un poquito de papel de burbuja en casos que que tengamos el peligro de que se puedan golpear o algo o este otro tipo lo abrimos sacamos el vídeo gasete e introducimos el disco duro en el interior veis que nos queda mucho más protegido para que no se mueva podemos hacer lo mismo o ponerle una esponja una esponja aquí arriba y si no así mismo no lo va a manipular mucha gente nosotros sabemos que queda así pues ahí tenéis la idea también a veces guardamos discos no este por ejemplo es antiguo veis el que lleva este tipo de conectores que le llamaban ida o ata ata incluso pata pata que significa paralelo en la p de pata es paralelo luego tenemos este otro que le llaman sata que lleva este ya este tipo de conectores más moderno sata empieza por la s que significa serie transmite los datos en serie a que le en paralelo no sabemos si algún día estos discos llegarán a valer algo porque un todo va cambiando va evolucionando y lo que hoy día se tira a la basura puede ser que algún día pasen 20 años 10 o 12 o el tiempo que sea pues sean discos buscados no buscados para restauración de equipos antiguos no quizá algún día haga un vídeo con uno que estoy preparando un ordenador viejo que yo tenía y quizá haga un vídeo al respecto lo hago si tenemos este por ejemplo es un multimedia de que lleva el tipo de disco que hemos visto antes en el paralelo el ida y esto prácticamente pues no lo utilizo pero me sirve aunque tenga la dificultad que tengo que abrirlo pero como eso son cosas que no hago a diario ni incluso todos los años tengo para leer ese tipo de disco en un ordenador luego este otro tipo también es multimedia que ya eso está en desuso estos discos multimedia no sé que tengamos un televisor de tubo porque los actuales con un simple disco duro pequeño de dos y media pulgada enchufándolo al ordenador los lee por regla general no pues este me sirve igual para leerlos los sata aquí tengo esta otra funda este pues lo tengo fijo apenas lo utilizo porque ya los otros son muy cómodos pero me sirve igual veis este ya es más fácil de desmontar y un disco externo lo único que al ser de tres y media pues tiene que llevar alimentación a 12 y 5 voltios contraposición los de los otros los pequeños pues no necesitan ese tipo de alimentación pues bueno amigos os voy a enseñar por último recogemos una cajita a ver que hagamos sitio aquí un poco una cajita que más o menos la podemos hacer de madera no que más o menos nos venga bien esta por ejemplo queda aquí la anchura y me van quedando veis justo 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 y ahí los los guardo el día que lo necesite pues ahí los tengo para una ampliación de un ordenador un disco duro que se me rompa y para esas cosillas y bueno no sé si me queda algo más no bueno mirad esto cuando tengamos chaquetas viejas que vayamos a tirar pues una cosa que ya tenemos hecha es sencillamente recortándolo con unas tijeras los bolsillos veis en los cuales pues ya tenemos hecho no sólo para discos duros veis tenemos un disco duro y lo tenemos ahí más pues más reservado que si no llevara nada no sino para otro tipo de cosillas no de campo etcétera pues bien espero que os haya gustado el vídeo deciros que en este canal suelo subir temas variados siempre cosas o casi siempre mejor dicho cosas no muy difíciles y temas variados de reparaciones ideas varias cosas de electricidad inventos entre comillas porque todo está inventado no pero bueno y sin más pues nada me despido de vosotros y dios mediante nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y